Hamburguesa casera que se va a ir directamente a RRHH. Carne molida vamos a necesitar, cebolla, ajo en polvo, páprica, mostaza, perejil y tomate. Toma eso. Un poquito de lechuga, cebolla, patacita, pimienta y sal a dos. Así es, así es, mira, es una receta sencilla. Yo lo que ustedes quieren es que si ustedes la van a hacer para negocio, esta es la receta ideal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vamos a hacer rendir un poquito más. Ah, ya, ya, vamos a ayudar a que sea. No como el ketchup aguado. No, 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 vamos a hacer que rinda un poquito más. No como las servilletas triangulares de papel. Yo tengo aquí carnecita molida. Ok. Lo que vamos a hacer para la carne molida, pueden usar carne de segunda. Eso le va a permitir que el costo sea un poquito más bajo y tenga más margen. ¿Cuál es la diferencia entre carne de segunda y primera? ¿La velocidad en la que llega o qué? No, no, la carne de segunda tiene un poquito más de nervio, carne rino o menos. Podemos decir menos grasita, incluso ya de carne de segunda. Es un poquito más de carne más dura. Entonces, pero molida no pasa nada. ¿Cómo vamos a agregar para que vaya rindiendo? Un huevito. Ya. Vamos a agregar pan molido. Pan molidito. Ya, pan molido. Esto nos va a ayudar a que se amalgame muy bien. Y además... Pongo a que se lo rendir demasiado, porque si no hay una milanesa invertida. No, claro, claro. Es un poquito nomás la proporción. Aproximadamente para un kilo, 200 gramos de pan molido. Nada más. Ya. Y aquí tenemos condimentos. Miren. ¿Qué hay ahí? Yo tengo un poquito de comino. Comino. Tengo cebolla en polvo. O sea, existe ya. Exactamente. Ajo en polvo. Esto va a hacer que sea más barato y más rápido de hacer. Ya. Un poquito de paprika. Paprika. Un toque de pimienta. Esta receta fácil y sencilla. Lo que ustedes tienen que hacer es empezar a mezclar. Mezcla, mezcla, muy bien. E incorporan. Miren cómo se va haciendo, obviamente, una mezcla bastante consistente. Y la idea... Sí, decime. No, no, te iba a decir ya si uno tiene guantecitos de... Claro, mira. A mano nomás. Exactamente. Una vez vos tenés incorporado esto, lo ideal es llevarlo a la heladera para que ustedes puedan enfriar y que se compacte mejor. Ideal que se compacte. Yo tengo aquí, miren, para que ustedes vean, una fábrica de hamburguesas. Ustedes la pueden hacer con un molde redondo sin ningún problema. En caso de que no, lo podemos hacer así. Yo tengo aquí una medida. Miren, tengo una medida para medir media taza de leche de agua. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a medir media tacita, bien ahí, esto para darle un gramaje exacto a toda su hamburguesa. ¿Pregúntame? Pregúntame. ¿Dónde consigo eso? ¿Cuál? ¿Esto? Esto se consigue en los supermercados, no cuesta caro, igual lo pueden hacer con un molde sin ningún problema. Ah, ya. Ya, miren, ahí agregamos, ya tenemos un gramaje específico, lo que hacemos, miren cómo se hace, va bajando y se va quedando la hamburguesita. Ah, presiona. De nuevo, siempre, cuando van a hacerlo para negocio, tienen que, obviamente, hacerlo justo. Eso garantiza que el costo de cada hamburguesa sea el guapo, ¿no? Exactamente. Agregamos con la medida y vamos poniendo otra. Ya, yo avance, yo avance. Dale, dale, dale. Yo voy a ir trayendo mis hamburguesitas que aquí yo tengo, miren, yo tengo unas cuantas y estas son, obviamente, madurezitas para recursos humanos porque necesitamos... Porque necesitamos que suba el suelo. No, 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 no. Miren ahí, entonces ya yo tengo, estas ya están frías, la idea de esto es que ustedes hagan, pongan su plancha bastante caliente y lo vamos a adentro. Con la manito, miren ahí, para una, para una, para dos, dos, siete, así que vamos poniendo. La idea es no moverla para que ellas vayan dorando y obviamente tengan un mejor color. Ahí miren. Oye que están buenas las bolitas. Están buenas, mirá el grosorcito, está en su punto. La gente ya se está badeando por acá. Ahí estamos. Más o menos el tiempo de cocción. Estamos hablando de aproximadamente entre 5 a 8 minutos. Me he venido Mario. No es por apurarlo pero ya me están llamando. Sí, sí, sí porque me acaban de llamar a la oficina Chichi, lo siento ya. Va para arriba, va para arriba el sueldo. Miren el colorcito que obtuve acá. La idea es no moverla, no moverla para que permita que haga esa costrita. Sí, pregúnteme. Tengo una pregunta como siempre, mi duda. ¿Y las hamburguesas? ¿Existe el término medio? Por supuesto que sí. A ver, normalmente la carne molida, todo el mundo tiene un prejuicio de que sea, obviamente la carne pasa, pasa por un tema de molido. Entonces hay que tener mucho más cuidado. Pero sí se podría sacar término medio, tres cuartos sin ningún problema y queda muy bien. Ya. Ok. Estas están tres cuartos para que sepan que están jugositas. Yo quiero término medio. No, dale un poquito más, dale un poquito más. No hay vuelta atrás. Está buena. Porque conozco. Mira, mira el rosadito. Es que si baja el volumen no rinde mucho. Claro, es que vos tenés que ver el tema del negocio. Bueno. Hay que hacerla bien. Pablo ya está casi listo allá, está echando, está empezando a echar la mayonesa. Miren, ya lo tiene listo. Sale aquí y se va ya. Ay, ¿podemos ir guardando ya? Sí, sí, ahorita la vamos a terminar. No puede ser, tenemos más manos que la anterior de ahí. Va calientito. Ponele ahí la lechuga y el tomate, me van ayudando con la cebollita mientras yo voy colocando la hamburguesita. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Ya saliendo. Hagan sus pedidos a cocineros ya que llegamos con las hamburguesas. Calientita, mira, van saliendo. Vamos a entregar el primer pedido. Lístense, por favor. Esta, para que me traigo. Más perdida. Malísimo tu chiste, mira. Ahí va. Con salsa. Un poquito más de salsa por acá. De todas formas estamos llevando salsa. Chicos, apuren, por favor, que tengo que ir a pulsar. Esta la podés ir. Ahí está, mirá. Ok. Ahí va cerrando. Te voy a ir colaborando. Y ahí hay que...